Siguen todas en sus jaulas Aparentemente hay problemas con una de las que cuadra afuera De todas formas ya abren la compuerta Sí, están en carrera Amanda Lice dominando Los primeros 100 metros, un cuerpo Adelantan adentro Palmira Mía También enhorabuena En el poste de los 900 metros Palmira Mía, pescuezo al frente Enhorabuena al segundo A tres cuerpos para el tercero Luchan Amanda Lice y Musa Boricua Solo medio cuerpo de esta quinta Rosani O Van a los 600 metros finales Y Palmira Mía Domina por medio cuerpo Amanda Lice Ataca afuera en el segundo lugar A un cuerpo Musa Boricua Adelanta desde el tercero cuando faltan 400 metros para el final Palmira Mía cabeza al frente Musa Boricua Siete cuerpos Palmira Mía el segundo Enhorabuena al tercero Luego Amanda Lice el último para Ambigu ¿Qué? 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 Tengo este ¿Qué? 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 Gracias.